muy bien chavales que estemos en un nuevo vídeo nuevo vídeo con estos chavales FUTDRAFT, estamos en el día de mi cumpleaños, bueno grabando no pero lo subiré el día de mi cumpleaños que le da nada comentaros abajo lo que queráis y bueno que vamos a hacer este FUTDRAFT chavales los dos van a cambiar los controles como estoy viendo en pantalla van a cambiar y bien cambiado debes despeñar la X y todo eso y encima de yo no estoy acostumbrado no lo que ves, no voy a saber en qué botón va a estar es una de las finales, FUTDRAFT no es la primera ronda, en la final hacen que bueno, ponen los controles rapidito me da vuelta me da vuelta que tal jajaja 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 jaja jajaja y bueno vamos a bueno pues este es el equipo como utilizado el de gea marcelo conciendio también si tocó alan guarín y borrano ronardo ronardo vencema y que lo ven en un equipo tenemos hoy fallec y marif espero que dejas para la estación como la que venís mañana en el canal para mañana y 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 Gracias por ver el video.